Y aquí me cuento Ojalá lo que puedo verte Cuando lo decíte yo Ojalá pueda quedarte Y yo si me quedo yo Estaba loco por casarte Hacerte lo rico yo Taba la pena quedarte Y aquí me quedo yo 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 Me ando con nadie pero no tienen vela Tú ya le vas a mi sin fuga tu vela Esto es un acto porque yo no te quita Ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone contigeladito Ay, qué rico Ese besito me lo agito Uff, que tengo un marzo de marzo Si marzo no hay perreo No, el adulto como nadie La pesta, gatita mansa De locatita se me rebeló Me dijo que El ator todo el miedo se lo quito Me devoló la pala Nadie sabe si se abandonó Ella cago en lo que quiere Ella cago en lo que sigue No me eché los cifras, ya te dije Te quiero en ver la nota Bien privado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobijes Te quiero dar Más acupe pa' que salganza Te puedo llamar a los 10 Le calma como descante Chindo de tu nariz Me hugeco, de cantar Con delante Con caí los cifras Trompe, 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 Y le guíe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!